Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, Señor. Tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me muestra el camino que un día mi Cristo trazó para mí, tu misericordia se refleja en mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me muestra el camino que un día mi Cristo trazó para mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está en este lugar, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Toma mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí